La candidatura a Madrid 2020 está a punto para someterse al examen del Comité Olímpico Internacional. El príncipe Felipe, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el presidente de la candidatura y del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, han dado la bienvenida a la capital, a la delegación del COI, pocas horas antes del pistoletazo de salida, para cuatro días intensos en los que la ciudad se la juega. Welcome to Madrid. Today is a special day for us, for Madrid 2020. I am happy in this special day, my friend, Juan Villarreal. I am happy and I need, we need to know your opinion about this special project for Madrid. Sinceramente, espero que durante estos días que vamos a compartir junto a la Comisión de Evaluación, tengan la oportunidad de sentir la pasión, el compromiso y el fuerte deseo de Madrid para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2020. Personalidades del mundo de la política y del deporte participarán en todos los actos de la semana. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, abrirá las sesiones el lunes y el príncipe las cerrará el jueves. La visita de los miembros del COI coincide con la convocatoria de una huelga en el Club de Campo, una de las instalaciones a las que irá la comisión, y paros parciales en el metro, cuyos trabajadores están llamados a tres manifestaciones. Habrá que esperar a julio para saber la opinión de los examinadores, cuando publiquen un informe detallado sobre las tres aspirantes, Madrid, Estambul y Tokio. Este documento servirá de guía a los miembros del COI para decidir su voto en la elección de la sede olímpica el 7 de septiembre en Buenos Aires.